Moradores del sector de la Magdalena en el sur de Quito solicitan a las autoridades competentes la reparación de un hueco que persiste al menos tres meses. La comunidad espera la ayuda del cabildo lo antes posible. El problema comenzó hace más de tres meses con una fuga de agua que agretó el pavimento provocando accidentes. Varios moradores en vista de que el municipio no atendía sus solicitudes decidieron solucionarlo solos. Pero luego de unos días la calzada otra vez se destruyó. Pagué para que me den tapando, pero a cada rato se destruye eso. Entonces vuelta ya vinieron a hacer y ahí porque me descontaron a mí en el municipio lo que yo arreglé. ¿Y solo usted? Yo nomás. La señora dueña de esa casa igual. Yo soy la dueña de esa casa. Yo que voy a pagarlo nuevamente porque me den tapando eso. Y de ahí ya que lo que estaba tapado vinieron a dañar todo, vuelta a dejar tapando y desde ahí ya se quedó así. Ahora cada vez que pasa un vehículo pesado se hunde más y con ello las viviendas de la zona vibran y la comunidad en especial durante las noches se alarma. Lamentablemente dejan los huecos y allá. Yo vivo aquí en esta casa esquinera y ahí periódicamente se rompe la tubería que lleva el agua potable a estas casas del fondo. Los dueños de los locales comerciales están fastidiados por la cantidad de polvo que se desprende. Se caen los casos en ese hueco, tremendo hueco que está ahí y el polvo. Mire cómo están mis prendas, toditas empolvadas, pero como necesito trabajar, tengo que abrir. Además de los accidentes que se producen a diario en la zona, el barrio se siente abandonado. Son años de años que estas calles solamente tapan los huecos, pero es algo momentáneo porque llueve y se vuelven a abrir. O sea, nunca vienen a repavimentar estas calles, son abandonadas desde que yo vivo aquí hace 40 años. El daño vial está ubicado en la intersección de las calles Cañaris y Pasaje OE7B, en la zona conocida como Hermano Miguel, en la Magdalena Baja, en el sur de Quito, informó Sofía Vintimintia.